Comenzamos Pase VIP con uno de los programas más esperados de Telemundo para el 2024. La Casa de los Famosos que comienza pronto y hay un nuevo habitante, Quique Usales. Cuéntanos quién es ahora sí. Exactamente, chicas, les digo. El nuevo habitante de la Casa de los Famosos es La Divaza, un joven influencer muy reconocido, muy gracioso. Tiene casi 39 millones de seguidores en todas sus plataformas digitales y viene a ponerle mucha chispa y estilo a la casa. Veamos el momento que la jefa lo llamó para invitarlo. Te tengo una invitación muy importante. Te gustaría venir a pasar una temporada, pero ¿crees que podrías estar lejos de tus seguidores por tanto tiempo? ¿Qué? ¡Qué emoción! ¡No puedo ser! Pero yo no sé, será que yo la doy en eso, ¿no, chama? Me tengo que dar, yo no sé cómo voy a hacer. Ok, aquí la pongo. No, imagínense, un influencer, cuatro meses sin celular, sin redes sociales, pero dijo que sí, así que La Divaza se suma a los ya anunciados, Tali García, Gregorio Pernía, Lupillo Rivera y La Diva, Boricua, Maripili Rivera. Y recuerden que La Casa de los Famosos comienza el próximo 23 de enero a las 7, 6 Centro, por Telemundo, con la conducción de Nacho Lozano, que regresa a Telemundo y Jimena Gachio. Y ya como que va tomando forma esta próxima temporada, pero ya me quedé con la espinita de tal vez ver a Kiki Usales en La Casa de los Famosos. No creo que me deje la jefa ir a la casa, yo voy. O extrañas a los tuyos, porque como tú dirías, debe ser lo más difícil. Yo sé que para Maripili ella ha dicho que va a ser muy difícil estar lejos de su hijo. Entré a principio de año a tener la experiencia, fueron 12 horas, pero llegó un punto que yo ya no sabía ni qué comer, ni qué tomar, ni para dónde dar vueltas, porque claro, estás encerrado, no tenés contacto con el mundo exterior, no tenés celular. O sea, hacer ejercicio nada más, ¿verdad? Hacer ejercicio, leer, comer. Y además te tienes que bañar, te tienes que ir al baño con todo el mundo. Gracias por ver el video.